hola chicos estamos aquí con nino kuni haciendo misiones secundarias y veréis si vais a hablar con esta tía esta gata vale con vestido pequeñita os va a dar una misión que se llama un escondite perfecto una joven gati de villagascabel ha guardado un pendiente rojo en una vasija pero no recuerdan cuál vamos a buscarlo yo recuerdo en la vasija estaba por aquí muy fácil esta misión es facilísima vamos a buscarla pero que es ahí lo tenemos pendiente rojo mirad que misión más fácil pero fácil 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 vamos a dárselo ya y a completar esta misión tan ridículamente fácil son las primeras con lo cual son muy fáciles y tenéis un manto vegetal 50 guílderes y 041 no escondite perfecto con dos sellitos así que nada gente espero que os haya ayudado que os haya servido ayuda como siempre aunque supongo que esta misión no tendrá problemas para que vosotros mismos la encontréis y nada más nos vemos en la siguiente de acuerdo pues venga hasta pronto